Y así como te diste cuenta, te observaste y viste que pensamientos, emociones y sensaciones tenías en este momento presente, te invito a que por ahí intentes traer un momento de sufrimiento, no el más complejo que tengas, que te esté pasando en estos momentos, e intentes como si fueses un amigo o querido, tener una mirada compasiva, una mirada autocompasiva que te acompañe, que te diga las palabras que te resuenen, pero tal vez yo puedo decirte algunas, como este momento va a pasar, estoy haciendo lo que puedo hacer, me estoy comportando de la manera que puedo hacerlo, o alguna que te resuene, pero ahí trae una imagen de algo que te esté sucediendo, algún momento, de algo que te esté generando sufrimiento y que puedas tener un momento de autocompasión. Si te ayuda, poner las manos sobre el pecho, inhalando y exhalando, entendiendo que haces lo que está a tu alcance, lo que podés hacer. Decirte las palabras que le dirías a un amigo o a alguien querido, y que estas palabras te resuenen con ternura. Hicimos un recorrido y ahora estamos en un momento de autocuidado. Quédate ahí, con esto que estás sintiendo y con estas palabras compasivas. Inhalando y exhalando, te invito ahora a que puedas traer la imagen de algún ser humano, alguien, varias personas, una imagen que te represente, también algún malestar. Y poder mirarlos desde un lugar donde, tal como yo, ellos están sufriendo. Y generar ahí un momento de paciencia, que tal vez estos seres humanos, este ser humano, me esté causando algún malestar, así como yo también puedo causar algún malestar a alguien, a otra persona, en este momento difícil. Entonces, tal como yo, aquella persona está sufriendo. Acepto y decido mirarlo desde este lugar. Desde este lugar más amoroso, que lo que te va a generar es más gratitud hacia vos, más amorosidad, aceptando las diferencias. Inhalamos y exhalamos con esta sensación de calma, con esta sensación de calma, de paciencia. Cuando quieras, podés abrir los ojos y entender y comprender que este es un momento difícil y es un momento que todos debemos transitar con calma, paciencia y aceptación. Que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.